En pos de mantener el centro de estudiantes y mantener representatividad total en el consejo directivo, con los cinco consejeras directivas, por lo que venimos viendo los números, eso se estaría cumpliendo, con algunos cambios en el panorama político de las agrupaciones de la facultad, pero nosotros pudiendo cumplir el objetivo de mantener el centro de estudiantes y los cinco consejeros directivos. Bueno, me siento muy conmovido, como les comentaba ahorita a los compañeros. Hicimos una publicación invitando a los compañeros de que no se olvidaran de venir a votar. Un compañero de la facultad escribió que no podía venir porque no tenía para la SUE, entonces me di cuenta de por qué razones tengo que seguir acá, dando la pelea. Estoy muy convencido de que tengo un conjunto de compañeros y compañeras que me están apoyando y que vamos a construir algo mejor acá abajo. Lecciones bastante difíciles, ¿no? Complicadas, polarizadas, igual que el año pasado, pero en otro contexto. Vinimos de un año completamente politizado en nuestra facultad, movilizado. Bueno, venimos de un año en donde todos los estudiantes y todas las estudiantes participaron de las instancias de debate, de discusión, referidas, digamos, a la defensa de la educación pública. Entonces, en realidad, entendemos que nuestra oposición hoy en día, que es la derecha, que es la franja morada, quedó completamente desplazada del escenario político. Pero, obviamente, son una agrupación con todo el aparato del gobierno, por lo tanto, también caracterizamos eso y por eso la polarización también, ¿no? Desafíos, defender la educación pública. Para organizarnos de cara a lo que se viene el año que viene, que entendemos va a ser un ajuste nuevamente a la educación, con más represión, con más violencia, al conjunto del pueblo trabajador, que es lo que ha pasado en este año, lo vimos acá con la fábrica del astillero, o sea, viene en línea con eso. Entonces, hoy nos entendemos unidos y organizados, digamos, en lucha por esto, por la educación, por la salud, por los derechos del pueblo entero. Fueron unas elecciones buenísimas, la verdad que transcurrieron de una manera medio pesada por momentos, nos enfrentamos al aparato del gobierno, hubo muchas sucias, estrategias sucias, pero la verdad que fueron unas elecciones buenísimas y estamos esperando un buen resultado. Para el año que viene es cada vez más complicada, y en ese contexto seguir avanzando como hicimos este año, enfrentando el ajuste del gobierno de Macri, que nos viene poniendo tragos como estudiantes y como futuros ingenieros, y en eso seguir organizando los estudiantes y trabajar todos juntos en unidad. Un grupo de estudiantes de organizaciones de izquierda, tanto el EPA como Tesis 11, Izquierda Socialista, y un conjunto enorme de compañeros autoconvocados, pudimos hacer una experiencia y sacamos la conclusión de que efectivamente había que recuperar los centros de estudiantes de las manos de la burocracia, que efectivamente lo único que quieren es esperar a 2019, y entendimos que para hacerle frente a este gobierno es necesario poner los centros y las federaciones universitarias en las calles. Gracias por ver el video.